Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes llegó. Escúchenlo. Yo soy paralímpico, de corazón. Yo soy paralímpico. Y orgulloso estoy. Para deportes te espera. Acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy para deportes ya llegó. Hoy para deportes ya llegó. Hoy para deportes ya llegó. Hoy Paradeportes ya llegó, llegó de 21 a 22 con el equipo completo, aquí con Joaquín Finat, Nicolás Carrizo, Pablo Rosgeraldes, mi nombre es Maximiliano Nobili y estamos aquí para compartir una hora de todo el deporte adaptado e inclusivo de la República Argentina. Tenemos muchas entrevistas, tenemos mucha información, hay de todo, hay fútbol para ciegos, hay básquet adaptado, Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales, paraciclismo, natación, tenis de mesa, gol gol, atletismo, tenis adaptado, tenemos de todo para compartir con ustedes en este programa que se llama Paradeportes Radio, en este proyecto que se llama Paradeportes, donde también nos pueden seguir a través de nuestro sitio web, paradeportes.com, en nuestras redes sociales, paradeportes.com, en este momento también nos pueden seguir a través de la fanpage de Paradeportes, en vivo estamos a través del streaming, como así también a través de la página web, ecomedios.com, aquí de la radio. También nos pueden acompañar a través del Twitter, arroba Paradeportes, ok, y también desde el Instagram, Paradeportes, esas son todas nuestras redes sociales, donde todos los días, no solamente ahora, sino que todos los días, las 24 horas, toda la información del deporte para personas con discapacidad, en este único medio de la República Argentina, comenzamos en octubre del 2014, y ya estamos muy cerquita de cumplir 5 años, 5 años con todos ustedes, preparándonos también para los Juegos Paraparamericanos de Lima 2019, pero en este marzo, en esta semanita, hay y hubo mucha información de todo el deporte adaptado, con actividad en la Argentina y también con mucha actividad en el exterior. Saludos a mis compañeros y amigos, Joaquín Finat, ¿cómo estás? Buenas noches. Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches, como bien decís, mucha actividad, porque se acercan los Juegos de Lima y hay que empezar a prepararse, por este fin de semana hubo gol, hubo fútbol de mesa, hubo tenis de mesa, hubo fútbol para ciegos, natación, todos que están en Lima. Bien. Nico Carrizo, ¿cómo estás? Buenas noches, el hombre de las redes sociales, permanentemente, muchísima información. ¿Cómo está, Nico? Buenas noches, Maxi. Además de las redes sociales que mencionaste, vamos a dar el número de contestador, si te parece, para que quienes quieran dejar su mensaje, alguna pregunta, alguna consulta. Despacito, tíralo. 5254-2353, es fácil. 5254-2353 es el número, nos pueden dejar cualquier consulta. 011, si llaman desde el interior, 011-5254-2353. Allí va a estar Gerardo Subirana, muy atento también a todos los llamados, así que esperamos que nos manden algún llamadito durante la hora del programa y poder meterlos durante estos, que nos quedan ya 55 minutos. Bien, hay mucha información, Joaquín, hay mucha información, Nicolás. Además, arrancamos con los murciélagos. Tenemos los murciélagos, están jugando a la selección argentina de fútbol 5 para ciegos, están disputando el Grand Prix de Japón, han jugado ya dos partidos, le ganaron a Tailandia 4 a 1 y después 2 a 0 a Inglaterra. Sí, bueno, y en breve, a las 11 de la noche juegan su tercer partido contra Turquía. Ahora vamos a poner en las redes sociales el link donde la gente puede observar el partido. Argentina ya se clasificó a la semifinal y es clara favorita, Argentina viene de ser subcampeón del mundo, viene a ganar la Copa Tango. Y se juega en Japón, ¿por qué se juega en Japón? Porque en el 2020 van a ser los Juegos Paralímpicos de Tokio. Es por eso que Japón, recuerda que el año pasado jugó una Copa en Buenos Aires, después se fue a jugar a Brasil. En fin, Japón se está preparando y no es casualidad que Japón, justamente desde el torneo, hoy le haya ganado a Colombia. Un batacazo. Japón le ganó 3-2 a Colombia hoy. Sí. Aprenden rápido los japoneses. Aprenden rápido y son ordenaditos. Bien. Vienen ya del año pasado, estuvieron en Buenos Aires, jugando como bien dijiste, está este acuerdo para realizar este Grand Prix. Argentina también como de alguna manera capacita a jugadores y entrenadores allí en Japón. La sola presencia argentina es una capacitación impresionante para ellos. De hecho, la semana pasada en Buenos Aires todo un equipo de filmación estuvo en el Senar observando el entrenamiento de los murciélagos para también hacer un documental, llevar muchísima información porque los japoneses quieren dar el batacazo también. Difícilmente salen campeones paralímpicos. El único campeón paralímpico hasta ahora ha sido Brasil. Argentina acompañó en varios finales, pero poco a poco los japoneses, así como en el fútbol convencional se van metiendo, también lo quieren hacer en el fútbol 5 para ciegos y lo están haciendo muy bien porque Colombia había sido la revelación de la Copa América del año pasado que se disputó en Chile. Vienen muy bien, peleando para poder entrar y clasificarse a los Juegos Paralímpicos de Tokio, así que esta victoria de Japón sobre Colombia es muy importante para los japoneses. Sí, recordemos que el año pasado cuando vino Japón a jugar un amistoso al Senar, Argentina le ganó 1 a 0. No sobró demasiado. 1 a 0 le ganó Argentina a Japón. Japón empató con Rusia ayer y hoy le ganó a Colombia. Y hoy a las 5 de la mañana juega contra España para ver quién termina primero en el grupo B. Bien, toda la información de los murciélagos y del fútbol 5 para ciegos está en paradeportes.com y en todas nuestras redes sociales. Pueden seguir hoy a la noche también y ya para mañana a la mañana podrán ver las fotos, los videos que podamos rescatar desde las transmisiones del medio oficial del Grand Prix de Japón, así que podremos tener toda esa información. Pero también hubo algo muy importante en Italia, tenis de mesa adaptado con la participación en el Abierto de Italia de 7 deportistas. Ahí Nico Carrizo tiene mucha más información porque ahora vamos a hablar con uno de los grandes protagonistas de ese torneo. Así es Maxi, hubo 7 argentinos en total compitiendo, Fernando Everhardt, Guillermo Bustamante, Díaz Romero, Mauro de Pérgola, Daniel Rodríguez, Alexis Cañuca y Costanza Garrone, que son parte del equipo del seleccionado nacional argentino. Agradecemos también a los entrenadores de paso Maxi, Alejandra Gabaglio, Cecilia Varela y Gonzalo Alcaraz, que siempre nos ven dar la información y fotos y todo lo que tiene con los resultados, que fueron buenos para Argentina porque hubo tres medallistas nacionales. Everhardt, que venía de ser medalla de bronce en el mundial del año pasado, repitió ese tercer puesto también en un torneo muy importante en la clase número uno y volvió a ganar un bronce, esta vez en equipo junto a otro argentino, Guillermo Bustamante. Quien se sumó a esos podios argentinos fue Costanza Garrone, que en equipos compitió con una atleta rusa y ganaron una medalla dorada. Así que el balance es muy positivo, son tres medallas en un torneo internacional, el primero del año antes de Lima. Bien, y vamos a hablar justamente con el cordobés Fernando Everhardt, hombre que estuvo en los Juegos Paralímpicos de Río y ahora está teniendo después de los Juegos un nivel sumamente importante, me va a corregir Fernando, se nos fue elegido el mejor deportista cordobés del año pasado. Así que queremos hablar con Fernando para que nos cuente un poquito más cómo fue este Abierto de Italia y como siempre a todo el público de Paradeportes, aquellos que por primera vez nos escuchan, contarles de manera didáctica cómo se juega y quiénes pueden jugar al tenis de mesa adaptado. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Paradeportes Radio, aquí estamos con Nicolás Carrizo, con Joaquín Finat, Maxi Nobli, aquí te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos ahí y bueno, para toda la audiencia también. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, contanos un poquito cómo fue este torneo, con qué expectativas fuiste, tanto vos como el equipo argentino, y bueno, ¿y cómo volviste? Sí, sí. Mira, antes que nada te quería decir, en realidad fuimos ocho jugadores, faltó ahí una edita también, un jugador clase 10. La verdad que sí, muy contento, más que nada, por el rendimiento de este torneo a nivel personal. Primero porque era el primer torneo del año, hacía bastante tiempo que no teníamos competencia, así que bueno, estaba un poquito la incantidumbre de cómo iba a llegar a ese torneo. La verdad que estaba muy bien preparado, pero bueno, es uno de los torneos más importantes del circuito mundial, yo creo que es uno de los dos más importantes. Y bueno, de hecho lo muestran la cantidad de jugadores que había inscrito, que esta vez fue a récord, bueno, en mi clase también había muchísimos jugadores, y por ejemplo había cinco jugadores de los mejores 10 del mundo, así que un torneo muy competitivo, muy difícil, y más este año que todos estamos tratando de lograr la clasificación a los Juegos Panolímpicos de Tokio, así que ya están todos muy bien preparados y afilados para demostrarlo en cada torneo. Y bueno, se fue dando muy bien el torneo, fui cabeza de mi zona, gané mis tres partidos durísimos, los tres. Después, bueno, eso me permitió pasar directamente a cuarto de final, ahí me enfrenté con un gran rival, amigo y compañero también, un italiano, Andrea Borgato, gran jugador, y bueno, nos conocemos un montón, y bueno, estuve más fino yo que él y lo pude ganar 3-1, así que bueno, ahí me permitió pasar a la semifinal, y me encontré con uno de los mejores jugadores en esta época, que es el inglés Robert Davis, bueno, como todos saben, es campeón paralímpico de Río, así que bueno, fue un partido peleadísimo, muy duro, yo lo había ganado en el Mundial por primera vez el año pasado, pero sabía que iba a ser muy duro también este partido, bueno, fue así, tal cual, pero bueno, quedé un poquito con una sensación un poquito amarga, porque el cuarto-6 lo venía ganando el 10-6, y se me escapó, era para llevarlo a un quinto-6, y bueno, ahí podía pasar cualquier cosa, pero bueno, lo importante es que jugué muy bien, jugué de igual a igual, y por pequeñas cosas se me fue ese partido, pero estaba para pasar a la final, la verdad es que estoy muy contento, más que nada con mi rendimiento, más allá de una medalla que siempre es importante, lo más importante es el rendimiento, y creo que fue muy bueno, y lo más importante también es que sumé puntos para el ranking mundial. ¿Estás en tu mejor momento deportivo? Sí, sí, sin duda, creo que sí, bueno, yo hace 12 años que jugué de mesa, hace 10 años que represento a la selección argentina, y creo que bueno, yo tengo una madurez importante, que bueno, si me permiten, estos torrenos importantes, creo que están tranquilos en los momentos claves, plantear una buena estrategia en cada partido, conozco mucho a los rivales, sé cómo plantear, bueno, también con la ayuda siempre del cuerpo técnico, obviamente, que me dirige, hacer una buena táctica para cada partido, y bueno, creo que los resultados se van dando, así que bueno, estoy muy contento por seguir demostrándolo, porque por ahí después de una medalla en un mundial que te pone bien arriba, por ahí es muy común que al próximo torneo no tenga la misma motivación, o quizá no rinda como vos esperabas, pero bueno, creo que sigo manteniendo ese nivel, que estuve todo el año pasado, lo sigo manteniendo en este año, y eso es lo más importante, entonces no tener tantos altibajos, ¿no? Estamos hablando con Fernando Eberhard, deportista paralímpico argentino, representante de nuestro país en tenis de mesa adaptado, hombre que ha estado en Río 2016, medalla de bronce en el mundial del año pasado, y ahora doble de medalla, ¿verdad? En individual, en la clase 1, y también por equipos. Recién hablabas de la clase, de tu clase, vamos, ayúdame a que seamos didácticos para contar a la gente cómo se dividen, cómo son las clasificaciones funcionales en el tenis de mesa, ¿sí? Y quiénes juegan en cada categoría. Dale, dale, mirá, el tenis de mesa está dividido en 11 clases. Clase 1-5 son jugadores en silla de ruedas, clase 6-10 son jugadores con discapacidad pero parados, y la clase 11 con una discapacidad leve e intelectual. Vos estás en clase 1, por lo tanto estás en silla de ruedas. Jugás con... Exactamente. Exactamente. Clase 1 es... Son los jugadores con mayor discapacidad. Yo tengo una lesión cervical, una cuadriplegía, y bueno, por eso es que estoy en la clase 1. Yo, por ejemplo, juego con la paleta atada porque no muevo los dedos, así que los jugadores de nuestra clase están todos en las mismas condiciones, ¿no? Puede ser muy difícil competir, por ejemplo, con un clase 5 que juega en silla de ruedas, pero la parte funcional, motriz, es mucho mayor a la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, por eso se divide por clases. Entonces tenemos 11 clases, 11 clases, siempre... La mesa es igual a la del tenis de mesa convencional, ¿no? La paleta es la misma, la pelotita es la misma, se cuenta igual, ¿verdad? Corregime si me equivoco. No, no, exactamente, así como estás contando, tal cual. Todo lo mismo que el tenis de mesa convencional, la única regla diferente es que en el saque la pelota no puede salir por el lateral, nada más. Tiene que salir por el fondo el saque. Si no, el resto es totalmente igual que el tenis de mesa convencional. Bien, esto es parte de Paradeportes, de este programa, de este proyecto, de poder ser lo más didáctico posible. Toda esta gente que nos está escuchando, los oyentes, para que sepan de qué se trata y quiénes pueden jugar. Bueno, vos contabas que tenés una cuadriplejía y también podés jugar, nada menos que al tenis de mesa. Podría ser jugador de Cuatro Rugby también, ¿verdad? ¿Has jugado al Cuatro Rugby? ¿Al rugby adaptado? Sí, 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 la verdad que tengo varios amigos acá en Córdoba que juegan al Corradi, los dos, y me han invitado. He ido también a Buenos Aires, pero creo que peoré un par de veces y me di cuenta claramente que no era lo mío. Así que, como siempre me gustó el tenis de mesa, fue mi deporte que elegí en el primer momento, así que es un deporte que soy muy apasionado. Ahí que los Dogos van a estar el 6 de abril en Pilar, se va a realizar la segunda edición de la Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar en el Estadio Ricardo Rusticucci, así como hicimos el 23 de febrero la primera edición de básquet adaptado, ahora haremos la segunda justamente de rugby adaptado y uno de los equipos que van a estar participando justamente son los Dogos. Así que Córdoba va a estar representada en este cuadrangular de rugby adaptado el próximo 6 de abril, de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Estadio Ricardo Rusticucci, donde se va a poner en juego la Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar. Ojalá también podamos hacer alguna vez la Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar de tenis de mesa adaptado, así que esperemos algún día poder organizarla ahí también. Sí, sí, bueno, sería buenísimo, la verdad que sí. Sí, la verdad que está creciendo mucho el cuadrangular acá en Córdoba. En realidad todo el deporte adaptado está creciendo muchísimo acá en toda la provincia de Córdoba, se están haciendo muy bien las cosas desde la agencia de Córdoba de Deportes con la cabeza de Silvio Toranquili y Diego Verostale. Así que, bueno, por suerte también el tenis de mesa está creciendo mucho. Nosotros jugamos en la liga provincial, que es la única liga provincial del tenis de mesa adaptado en todo el país. Y, bueno, ya somos entre 12 y 13 jugadores en silla de rueda. Y, bueno, creo que cuando se hacen bien las cosas funciona. Bueno, por eso creo que está creciendo tanto el deporte adaptado acá en la provincia de Córdoba. Estamos con Fernando Eberger, representante argentino de tenis de mesa adaptado, reciente medallista en el Abierto de Italia. Y Nico Carrizo tiene para preguntarte. Fernando, te quiero consultar por cómo sigue la agenda internacional. Este fue el primer torneo ahí en Italia. ¿Cómo siguen estos meses previos a Lima? Y, bueno, ¿qué esperás para los Juegos para Panamericanos? Sí, mirá, tenemos ya confirmado un torneo más ante de Lima, que va a ser en mayo, en Eslovenia, que, bueno, está considerado el mejor torneo de tenis de mesa adaptado de todo el circuito. Es un factor 40, es al máximo. Y, bueno, de hecho ya está desbordado de todas las inscripciones, así que va a ser un torneo durísimo. Creo que ahí van a estar los mejores, en realidad. Y, bueno, ahí vamos... La idea es, más que nada, ir a sumar puntos. Porque, bueno, como ustedes saben, el para Panamericano de Lima otorga una plaza directa a los Juegos Paralímpicos de Tokio. El que sale campeón de cada clase clasifica directamente a Tokio, independientemente de su ranking, ¿no? Y si no es la otra opción, si no salimos campeón, si no salgo campeón para Panamericano, la otra opción de clasificar a Tokio es por ranking. Pero, bueno, en mi clase van solamente los 12 mejores rankeados mundialmente. Es muy duro, muy difícil. Yo actualmente estoy 9 en el ranking. Y ahora creo que con este resultado en Italia voy a subir un par de puestos más. Creo que si todo va bien voy a estar 7 en abril. Pero, bueno, sé que tengo que estar ahí entre el 7, 8 del mundo a fin de año si es que no salgo campeón para Panamericana para entrar por ranking. Así que no es fácil, es muy difícil. Así que, bueno, lo que vamos a buscar en el Oveña es ya más que nada también la puesta a punto para la Lima y tratar de sumar algunos puntitos para el ranking y para tratar de acomodarnos lo más cerca posible de los mejores, ¿no? Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Paradeportes. Queremos charlar con vos. No habíamos tenido la oportunidad desde hace bastante tiempo. Así que felicitarte a vos, a todo el cuerpo técnico, a todos los deportistas, a los 8 que estuvieron representando a la República Argentina. Así que te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos lo mejor y, por supuesto, seguiremos de cerca, como siempre, todas tus actuaciones y la del equipo argentino. Vale, muchísimas gracias a ustedes por haber llamado y, bueno, por siempre difundir el deporte de Alta. Así que eso es un agradecimiento a ustedes. Hasta luego. Abrazo grande. Fernando Eberhard, representante argentino. Hoy, posiblemente el que esté más arriba, ¿verdad? Que está más arriba. Es decir, más arriba, con los mayores logros. Él, bien dijo, tiró el título, ¿no? Estoy en el mejor momento deportivo de mi carrera. Viene manteniendo un nivel muy importante. El año pasado, como bien dijo Nicolás, en el medalla de bronce en el Mundial. Ahora dos medallas en individual y por equipos. En el Abierto de Italia. Esta posibilidad de ser campeón en Lima para clasificarse directamente a los Juegos Paralímpicos de Tokio es muy importante. Y si no, bueno, pelear ahí en ese ranking para que pueda estar representándonos una vez más en un Juego Paralímpico. Sí, además la clase 1 es la que más participantes tiene. Así que es mucho más competitiva que otras. Está en una competencia complicada, pero bueno, ya le está yendo muy bien. Como dijo, recordamos, en tenis de mesa adaptado hay 11 categorías. Clase 1 a 5. Personas que están deportistas, que están en sillas de ruedas. La 1 pasa en todos los deportes adaptados. Van a ver que es categoría o clasificación funcional 1, 2, 3, 4. Depende del deporte. Y siempre es, a mayor grado de discapacidad, menor es el número de clasificación funcional. Entonces, acá Fernando está en la clase 1, pero también en sillas de ruedas hay clase 5. Entonces, cuando se dice que es clase 1, automáticamente se sabe que es el mayor grado de discapacidad. No significa que todos tengan exactamente la misma, sino dentro del rango que se pone en el reglamento está el mayor grado de discapacidad. Después, las 5 también en sillas de ruedas, de 6 a 10 los que juegan parados. Lo mismo, entre los que juegan parados, el mayor grado de discapacidad está en el 6, después 7, 8, 9, hasta la 10, y 11 es intelectuales. Así que bueno, en Paradeportes siempre, aparte de dar información, de hablar con los deportistas, de hablar con los protagonistas, también llevar un poco de pedagogía, un poquito para que todo el público, porque la mayoría no conoce de qué se trata el deporte adaptado, y también para que aquel que tiene alguna discapacidad, algún familiar, algún amigo, diga, pucha, él puede llegar a jugar este deporte. Y como bien decía Fernando, por su discapacidad podría jugar al 4 Rugby, que es para personas que tienen 3 o 4 miembros afectados, así que ya estaremos hablando también del rugby adaptado. Son 21 a 23, vamos a ir al primer corte para deportes. No, me pone cara Gerardo ahí, así que no, vamos a seguir. Vamos a mandar saludos. Tenemos a Luis Alberto Mulek, papá del arquero de la selección argentina, de Germán, así que... El único jugador que todavía no jugó ni siquiera un segundo en Japón. Bueno, ya va a jugar. Va a jugar en los penales seguramente. Hombre... El goico de la selección. Es el goico, el goico Chea, de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos, siempre muy bien en los penales, también jugando por supuesto, pero en los penales la rompe toda. También a los amigos de la selección argentina de Bochas, a Charlie Quintero, les mandamos un fuerte abrazo. Y a Juan Pablo Prieto Sánchez, de Inspire Colombia, de Inspire Latinoamérica, también hoy le hizo una entrevista, está haciendo una serie de entrevistas, así que les mandamos un fuerte abrazo. Y ya, desde acá decirle que por supuesto, ante la iniciativa que tiene de hacer un programa en vivo, en el final de cada jornada de Lima 2019, por supuesto decirle que junto con los amigos de Chile, de Venezuela, de Perú, de México, así que para deportes, que va a estar con su equipo periodístico, ya desde acá te decimos Juan Pablo, que estamos para sumar, así que estaremos ahí junto a vos y a todos los colegas que difunden todo el movimiento paralímpico en Latinoamérica, ahí para deportes, que va a estar cubriendo los Juegos Parapanamericanos, estaremos junto a Inspire Colombia y el resto de los colegas. Soy Walter de Lobos Buenos Aires, el programa es un lujo, información, reportajes, etcétera, dice Walter Boni ahí en Twitter, así que muchas gracias. Gracias, gracias Walter. Tenemos visitas hoy, Nico. ¿Quién nos vino a visitar? Porque tenemos que entregar un premio hoy. Tenemos un premio. Tenemos un premio. Una ganadora, es un sorteo, el primer sorteo del año que hicimos, que fue la camiseta de Gabriel Coppola. Justo hablamos de tenis de mesa adaptado, Gabriel Coppola, que es otro de los grandes representantes del tenis de mesa adaptado, vino al programa y entregó una camiseta que es muy especial para él. La tenés ahí. La tengo acá, la tengo acá. Estuvo guardada un tiempito. Estuvo guardada un tiempito, se hizo el sorteo, lo hicimos por Instagram. Aquellos que nos están siguiendo a través del Facebook o de comedios.com, también nos pueden seguir en vivo. Tenemos la camiseta, acá está la camiseta de Gabriel Coppola. Es como la de Atlas, el equipo de fútbol de primera D, un Bordeaux turquesa. Así que atrás dice G. Coppola, una remera que es muy especial para él. Hicimos el sorteo, primer sorteo a través de Instagram. Muchísima gente se sumó y ¿quién ganó? Ganó Mika Rojas, que ya está ahí para recibirlo. A Mika le vamos a decir... El primer sorteo. Ahora en el corte la vamos a invitar a que se sume aquí al programa para que nos cuente y también para agradecerle, vino acompañada, agradecerle a que se sume a Paradeportes y que haya confiado. A Mika no la conocíamos, no la conocemos a Mika, así que primera vez que tenemos contacto con ella, así que nos pone muy contentos que haya confiado en Paradeportes y hoy le vamos a dar el premio y por supuesto haremos foto y subiremos a todas las redes sociales de Paradeportes la foto de Mika con la remera de Gabriel Coppola. ¿Y qué se sortea ahora? Estamos, ya comenzamos. La semana pasada con el libro de Gustavo Fernández, que se llama Hambre de Lobo. Hambre de Lobo. Así que escrito también por Gustavo Fernández y por Sebastián Toroc. Tenemos el libro. Ya está publicado. Está publicado, seguiremos, así que la semana que viene. ¿Y qué hay que hacer para ganar? Hay que ingresar a la cuenta de Instagram de Paradeportes, arroba Paradeportes, etiquetar a todos los amigos que tengan ganas. Tres mínimos. Mínimo tres. Mínimo cuarenta y tres. Bueno, dale, estamos viendo. Mínimo cuarenta y tres. Y obviamente seguir la cuenta de Paradeportes, alguien lo va a ganar. Bien, perfecto. Bueno, haremos el sorteo la semana que viene, aquí a O Vivo, como siempre, y alguno, alguien se va a llevar el libro de Gustavo Fernández. Y ya tenemos el otro sorteo. Ya tenemos el otro sorteo. ¿Estamos para anunciarlo o no? Que tiene que ver con el goalball. Lo dejamos ahí. Tiene que ver con el goalball, que es un deporte para personas ciegas, así que ya también estaremos hablando del goalball y de todo lo que significa y tenemos ahí para entregar un premio muy importante. Cada 15 días haremos un sorteo. Ahora sí, vamos a ir al primer corte de Paradeportes Radio. Estamos aquí desde Ecomedios AM 1220. Nos pueden seguir a través de la fanpage de paradeportes.com. Nos pueden acompañar también a través de la web de ecomedios.com. Así que está el streaming. Estamos aquí con Pablo Orogeraldes, con Nicolás Carrizo, Joaquín Finat. Mi nombre es Maxi Nobili. Le mandamos un saludo muy grande a Carlos Luano, nuestro responsable comercial, acompañándonos permanentemente en la Fundación Paradeportes. Porque también tenemos una fundación que se llama Fundación Paradeportes. Desde ahí generando distintos proyectos como el equipo de Fútbol 5 para Ciegos que se llama Fundación Paradeportes Cañuelas, que ahora el 30 de marzo vamos a comenzar la primera fecha de la Liga Argentina de Fútbol 5 para Ciegos contra Huracán y Centro Vasco. Así que también dentro de lo que es este proyecto de paradeportes como medio de comunicación con nuestro sitio web, con nuestras redes sociales, con el programa de radio. También tenemos la Fundación Paradeportes. A partir de ahí la generación de distintas acciones deportivas como esta copa que comenzamos este febrero, 23 de febrero, junto con Pilar. Le mandamos un saludo a Ramiro Jiménez, a Roberto Vieira, a todo el equipo de Inclusión Pilar. El 6 de abril en Pilar en el Estadio Ricardo Rusticucci haremos la segunda edición de la Copa Fundación Paradeportes de Rugby Adaptado. Y me van a ayudar. Van a estar Silza Santa Fe, Los Dogos de Córdoba, Buitres y Caranchos de Buenos Aires. Así que cuatro mejores equipos. Tan buenos son los equipos que toda la selección está conformada por deportistas de esos cuatro equipos. El torneo va a ser el sábado y el viernes a la tarde y el domingo a la mañana aprovechando esta organización del torneo la selección argentina va a realizar dos entrenamientos en Pilar. Así que también desde Paradeportes, desde Pilar ayudando también que se junte a la selección para poder concentrarse y prepararse para lo que va a ser Lima 2019. Repetimos el teléfono si alguien nos quiere llamar. 011 52 34 23 53 011 52 34 23 53 Estamos aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y Paralímpico Argentino. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sabías que en el estado en tu barrio podés hacer tu DNI, consultar sobre servicios de ANSES, PAMI y SUBE todo en un mismo lugar? Es fácil, cerca de tu casa y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer entra en argentina.gov.ar barra al estado en tu barrio. Te esperamos. Presidencia de la Nación. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-11220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar 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 Se escucha. De Paradeportes, jugador de fútbol 5 para ciegos de Huracán, cantante, dentro de poquito va a estar aquí haciendo otra vez unos acústicos como el año pasado, así que lo estaremos invitando muy muy prontito. Tenemos a la primera ganadora del primer sorteo de Paradeportes, no fuimos de sortear demasiadas cosas, pero dijimos, vamos a sortear, vamos a empezar a regalar algunos productos, algunas remeras, y bueno, hicimos el primer programa, vino Gabriel Coppola, representante argentino de tenis de mesa adaptado, y dijo, les dejo esta remera, hagan lo que quieran, se la quedan ustedes, la sortean, y dijimos, bueno, vamos a sortearla. ¿A nos la vamos a vender? No, no, no. Ah, no, no. Vos sos capaz, vos sos capaz. Pero bueno, aquí estamos, y una ganadora participó, dejó su, se anotó en el Instagram de Paradeportes, y Mica Rojas ganó. Así que bueno, Mica, gracias por acompañarnos, gracias por seguir Paradeportes, gracias por haber participado del sorteo, gracias por haber confiado en Paradeportes, así que una alegría que nos acompañes aquí en el piso. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, como no va a estar bien, gané el sorteo, así que sí. ¿Te esperabas ganar el sorteo? Dijiste, o participo. No, participé, y bueno. Tocó. Tocó. Bien. No soy de ganar sorteos, así que contenta. Pero siempre hay una primera vez. ¿Cuántas personas agregaste al Instagram? ¿Eran mínimo tres? No, creo que agregué como más de 20 personas a ver, empecé a etiquetar, empecé a etiquetar. Llegué el libro de Gustavo Fernández. Siete publicaciones de tres hice seguro. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bien ahí, fantástico. Bueno, ¿estudié Educación Física? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y acá tiraste un dato que no lo teníamos, ¿sí? Que sorprendió. Lo tuve como profesora. Lo tuve como profesora a Gabriel Coppola. Así que, ¿en qué lugar? ¿En qué profesorado? Estudié en La Matanza. Y bueno, lo tuve en... ¡Ay! En especial. Bien. ¿Y en qué año estás? Y el quinto. ¿Quinto año? ¿Ya terminamos? Creemos que ya terminamos este año. Bien. ¿Y viste acompañada? Sí. Pues tenés muchas ganas de hablar. Mi amiga. ¿Viste con Belén? Belén. ¿Abogada? ¿Estudiante de abogacía? Abogacía también en La Matanza. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, estamos aquí entonces con Mica Rojas y con Belén. Mica Rojas, la ganadora de este primer sorteo de la camiseta de Gabriel Coppola. Así que, a ver en un ratito. Bueno, se la vamos a dar ahora. ¿Te gustaría dedicarte al deporte adaptado? Sí. Sí, sí, me gustaría. Todavía no tengo definida bien la rama por donde me voy a quedar, pero me parece muy interesante. Sí, sí. Muy bien. Vamos a darle a Ínico Carrizo. Me voy a correr por el streaming, pero le hacemos en este humilde acto oficial. Entrega de la camiseta. Bueno, muchas gracias. Así que después haremos la foto oficial. Ahí está Pablo Orogeraldi con el streaming. Nos pueden seguir a través de paradeportes.com, así que luego haremos la foto y la vamos a subir a todas las redes sociales de Paradeportes. Y el saludo seguramente de Gabriel Coppola para Mica, aparte justamente ex alumna de él. Bueno, gracias Mica por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a él también. Dale, y te pedimos que te quedes acá hasta el final del programa. ¿También participaste del libro de Gustavo, puede ser? No, eso no lo vi. Bueno, aguanta. No, no participo. Aguanta, deja pasar una. No, se mete 20. Ahora ya está, empiezo a buscar todos los sorteos. No, no, muy bien, muy bien. Bueno, seguimos en Paradeportes Radio con más información. Y tenemos a Nico, hace la presentación de, o Joaquín, la presentación de esta segunda nota de natación porque el fin de semana en el Senar se realizó el Open de Fadecir de la Federación Argentina de Deportes en Silla de Ruedas, torneo muy importante con los deportistas más destacados y también de todo el país. Y vamos, tenemos en línea a Fernanda Ten, que es Técnica Nacional de Natación de Fadepac, para que nos cuente un poquito, que es un resumen de lo que fue la jornada, el fin de semana, el sábado y el domingo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el Senar. ¿Cómo estás, Fernanda? Aquí te saludamos desde Paradeportes Radio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? A todos, saludos. Saludos a ustedes, a la audiencia. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, Fernanda. Un gusto. Bueno, contanos un poquitito, hacernos un resumen de lo que vivimos, de lo que se vivió el fin de semana en el Senar, y la importancia de este torneo para los deportistas argentinos, teniendo en cuenta que se viene un torneo muy importante, como los Juegos para Panamericanos. Bien. Sí, bueno, este fin de semana, como vos decís, en el Senar se llevó a cabo el Open Internacional de Natación, organizado por Fadecir, en el que participaron un promedio de 70 nadadores de diferentes provincias de todo el país, nadadores, que tienen ya una gran experiencia en lo que es la competencia en la natación, algunos que están en etapa de formación, y otros que ya son nadadores consolidados dentro de lo que es el circuito internacional de competencias, ¿no? Sí. Justamente, como vos decías, el objetivo de este torneo fue hacer marcas, mejorar tiempos para lo que se viene, que son los Juegos para Panamericanos en Lima, que se van a llevar a cabo en el mes de agosto y septiembre de este año. Así es. Y esos tiempos y esas marcas se cumplieron, estuvieron dentro de lo previsto, faltó un poco más. ¿Cuál fue el análisis final? Bueno, básicamente, en lo que es el trabajo de las cuatro federaciones que estuvieron presentes, creo que los nadadores, como te decía, que ya están consolidados en su carrera deportiva, han logrado la marca, y por ahí el foco estaba más puesto en los nadadores juveniles, que son los que vienen empujando y, digamos, buscando su lugarcito en lo que son los seleccionados nacionales, ¿no? Dentro de lo que es la FAEPAC, la Federación de Deportistas con Parálisis Cerebral, yo podría decirte que, si bien nosotros conocemos el proceso y venimos trabajando hace un tiempo en el desarrollo y en apoyar lo que es esta etapa del desarrollo hacia lo que es el alto rendimiento de los nadadores juveniles, para nosotros no ha sido, si bien no ha sido una sorpresa, por así decirlo, porque en realidad lo que esperábamos era que los nadadores tengan este rendimiento en este evento, ¿no? Como en todos los eventos en los que hemos venido participando. Tal es así que dentro de lo que son los nadadores del FAEPAC, seis nadadores, por ejemplo, juveniles, han logrado la marca mínima para participar en Lima. Como te digo, tiene que ver con el esfuerzo, con el trabajo y con la dedicación que han tenido ellos en estos años y justamente con las ansias, ¿no? De lograr este objetivo. Nico. Bueno, Fernanda, palpitando Lima 2019, te quiero preguntar cómo está el seleccionado para eso. Y bueno, nosotros dentro de lo que es la Federación de Parálisis Cerebral, digamos, estamos trabajando en este desarrollo y hemos logrado que los jugadores juveniles entren en la escena de los Juegos Parapanamericanos y lo mismo sucede con las otras federaciones, ¿no? Si bien, como te decía, hay nadadores ya de excelencia y de jerarquía deportiva que tienen la marca mínima y que por su rendimiento deportivo sabemos que ellos van a llegar a estos Juegos, creo que la cuota de confianza sobre los nadadores juveniles se ha cumplido porque pudieron bajar sus marcas, mejorar su rendimiento y pudieron lograr en este evento sobre todo tan particular y con la presión que tenían, sabiendo que era uno de los últimos eventos que había para lograr las marcas mínimas, ¿no? Entonces creo que Argentina va a tener una buena representación en los Juegos Parapanamericanos en estas plazas de las cuales vamos a disponer para que tanto juveniles como mayores puedan lograr la participación en lo que es Lima y con vista, por supuesto, a lo que es Tokio. Estamos hablando con Fernanda Ten, técnica nacional de natación de FADEPAC, quien estuvo participando de este FADECIR Open de natación el fin de semana en el Senar. Hablabas de los juveniles. ¿Hay recambio de los juveniles, Fernanda? Sí, justamente el trabajo del desarrollo que se viene trabajando con concentraciones, con campus, con el seguimiento en todo lo que es la participación en eventos nacionales y también internacionales, hay, digamos, hay, hoy por hoy tenemos una base para el recambio, ¿sí? Entonces creo que se ha trabajado a conciencia sabiendo que probablemente en Tokio muchos nadadores cierren su carrera deportiva y se dé lugar también a este nuevo grupo de nadadores juveniles que vienen hace un tiempo bastante largo, ¿no? Ya entrenando y formándose deportivamente para lo que es el alto rendimiento deportivo. Ahora en abril tenemos, por ejemplo, la participación de nadadores en Brasil, en el país de Brasil, donde muchos de los nadadores que van a participar en Lima también van a asistir a su clasificación funcional para revalidar la categoría o bien para pelear por ahí, bajar la categoría, ¿no? Muchos de los nadadores que están en revisión van a buscar también bajar de categoría funcional como para tener mayores posibilidades en la competencia. Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Paradeportes, para que nos hayas contado bien todo lo que ocurrió el fin de semana y especialmente saber cómo viene este recambio y esta cantidad de juveniles. Si tenés que elegir a uno de estos juveniles, que decís, acá está quien no falla, que va a ser un nadador destacado paralímpico argentino. ¿Por quién te la jugás? Sería injusta si te digo uno, ¿no? Sería injusta, ser injusta. Sería injusta, pero bueno, por ahí quisiera decirte dos que me parece que son de categoría baja y que vienen con mucha fuerza, con mucha fuerza entrenando y están buscando este lugar, que son Franco Gómez y Nicolás Ricci, que como te digo, son juveniles, que vienen con mucho esfuerzo y mucha dedicación y que constantemente en todos los torneos en los que nos vamos encontrando van mejorando su marca e indudablemente están en su mejor momento. Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Paradeportes Radio. Bueno, gracias a ustedes. Un beso grande. Fernanda Ten, Técnica Nacional de Natación de FADEPAC, que nos acompañó aquí en Paradeportes, contándonos y tirando ya un par de nombres de los juveniles. Hace falta este recambio, ojalá algunos, como bien decía, luego de Lima, van a dejar de competir en alto rendimiento y se viene una camada, seguramente hay una etapa de transición me parece en la natación, se puede ocurrir eso, veremos cómo continúa todo ese proceso y ese desarrollo. ¿Qué más tenemos, Joaquín? Como siempre tenemos básquet nacional e internacional. Bueno, dale, vamos con eso. ¿Qué querés primero, lo que sucedió acá en el país o lo que sucedió en Europa? Vamos con Europa y cerramos con Argentina. En Europa ya casi que es un clásico, decir que el Breantea 84, el equipo de Italia, el supercampeón, volvió a ganar sin Adolfo Verdun, que se está recuperando de una lesión, pero con Mariana Pérez, la cordobesa. Recordemos que en el básquet, el básquet adaptado es mixto, las mujeres también compiten junto con los varones y Verdun, ¿quién es Verdun? Verdun es el capitán de la selección argentina, es el mejor jugador de la selección y está en Italia siempre con actuaciones muy destacadas. ¿Y ella? Esa es Mariana Pérez, cordobesa, es la jugadora más destacada de la selección argentina, de las Lobas. Fue elegida en el quinteto ideal de la Champions League de Europa hace dos semanas. Bueno, volvieron a ganar 74-47 a Micachi, 13 partidos, 13 triunfos, todo indica que se van a quedar con la liga italiana después de haber caído sorpresivamente en la Champions, el beantea. Bien, ¿y en Argentina? ¿Qué pasó con la liga que está arrancando? ¿Arrancó la Superliga? Bueno, acá arrancó la Superliga, una zona en la que Cilsa, Buenos Aires, tras ganar la Copa Fundación para Deportes, Inclusión Pilar, se ve que da suerte, arrancó con todo en Río Gallego, ganó los tres partidos que jugó, sumó seis puntos, Crigal de Santa Cruz tiene cinco, Cripal de Río Negro cuatro y Crol de Rosario tres. Bien, bien, perfecto. Otra novedad que vamos a confirmar mañana, está 90% confirmado que la selección argentina masculina va a ir a jugar unos amistosos a Toronto. Ah, bien. Falta definir fechas y todo, que bueno, mañana vamos a afinar los detalles. Perfecto, bien, volve la vuelta de la selección a Toronto, donde en los Juegos Paramericanos del 2015 logró la medalla de bronce, una histórica medalla de bronce que lamentablemente no le alcanzó para clasificarse a los Juegos Paralímpicos de Río. Jugarían un triangular con Canadá y con Holanda, dos potencias, potencias. Bien, 21 a 45, estamos todavía aquí en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino, el único programa de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad. Nos pueden seguir todos los miércoles de 21 a 22 aquí por Ecomedios AM1220, también a través de la fanpage de paradeportes.com o desde el sitio web ecomedios.com, también está el streaming ahí manejado por Gerardo, Subirana permanentemente, estamos aquí con Pablo Arageralde, Nicolás Carrizo, Joaquín Finat, mi nombre es Maxi Nobili y tenemos la tercera entrevista, sin contar la de Mica, así que la tercera entrevista deportista, más de Mica a la cuarta, vamos a hablar con también alguien que ha pasado por Paradeportes, con Juan Manuel Velardes, que es el entrenador de la selección argentina de futsal para personas con síndrome de Down, vamos a hablar con él, porque aparte mañana es el día de las personas con síndrome de Down, así que hablaremos con Juan Manuel, ¿cómo estás Juan Manuel? Buenas noches, aquí Maxi Nobili y todo el equipo de Paradeportes te saluda, ¿cómo estás? Hola Juan Manuel, ¿se cortó la llamada? Se cortó. Bueno, sigamos entonces, ahora ya retomaremos la conversación, le mandamos un saludo a Carlos Lugano, sí, lo sabíamos hace un ratito. Te cuento mientras tanto que el fin de semana hubo acción en el Senar con el gol, Pablo Aro estuvo ahí, la selección argentina masculina y la selección femenina jugaron contra la máquina de Chile y contra el Instituto Rosel de San Isidro. Bueno, ahora vamos a ir con toda esa información, retomamos la conversación con Juan Manuel Velardes, que es el entrenador de la selección argentina de futsal para personas con síndrome de Down, mañana dijimos es el día de las personas con síndrome de Down, así que queremos hablar con Juan Manuel para hablar del equipo, de lo que se viene y también de lo que significa y representa el día de mañana. Juan Manuel, ¿cómo estás? Aquí todo el equipo de Paradeportes te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para Maxi, bueno, para toda la mesa, bueno, aquí estamos, muy bien, preparándonos para el Mundial. Bueno, ¿cómo viene el Mundial? Recordemos a la gente que nos está escuchando, ¿cuándo se va a jugar el Mundial? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes van a participar y cómo está la selección? Bueno, el Mundial es del 28 de mayo al 5 de junio en San Pablo, más precisamente en la ciudad de Riberado Preto. Ya está confirmada la participación de Italia, que es el campeón del mundo. Portugal, Brasil, Argentina, Chile, México y Perú ya están confirmados para la participación de este Mundial, ¿no? Bien, contemos un poquito de cómo es el deporte para personas con síndrome de Down. Aquellos que nos están escuchando, bueno, podrán decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el fútbol para personas que no tienen síndrome de Down y las que sí tienen? ¿Hay alguna diferencia en el reglamento? ¿Se juega en la misma cancha de futsal? Contanos un poquito los detalles de la adaptación. Se juega en la misma cancha de futsal, tiene las mismas medidas, se juega con las mismas reglas. La única diferencia que tiene el futsal para síndrome de Down es que son dos tiempos de 20 minutos de juego. El futsal convencional, el futsal tradicional, cuando la pelota se va afuera se detiene el tiempo, son 20 minutos de pelota en movimiento, nosotros son dos tiempos de 20 minutos corridos. Después son exactamente las mismas reglas, tienen los 3 segundos para sacar los laterales, los saques de arco, todo, todo, las mismas reglas que el futsal tradicional. Aquí Joaquín te va a hacer una pregunta. Sí, Juan Manuel, ¿por qué no nos explicás qué beneficios le aporta la práctica deportiva a las personas con síndrome de Down? Bueno, nosotros siempre que hablamos de la selección argentina estamos hablando de alto rendimiento, ¿no? Estamos hablando de los mejores 12 del país, hemos hecho un selectivo importante, más de 300 jugadores hemos evaluado y nos hemos quedado con estos 12, que son los que nos van a representar. Indudablemente el tema de hacer deporte, y más para las personas con síndrome de Down, la verdad que mejoran un montón su condición física, de hecho son muy pocos, ya están todos estilizados, todos tienen un cuerpo como cualquier persona convencional, o sea que el desarrollo del deporte para las personas con síndrome de Down es muy bueno, y esto de estar transitando ahora con estas personas con síndrome de Down me he dado cuenta que hay excelentes deportistas, hay un gimnasta en Santa Fe que compite con chicos convencionales, un campeón de ping-pong en San Nicolás, chicas que hacen nado sincronizado en Madre Plata, subcampeones y campeones de natación, o sea que hay extremadamente deportistas de elite con síndrome de Down, y que juegan al fútbol cualquier cantidad, y que juegan bien, ¿no? Estamos hablando con Juan Manuel Velardes, el entrenador de la selección argentina de futsal para personas con síndrome de Down, contándonos cómo se va a disputar el mundial en Brasil, y mañana es el día de las personas con síndrome de Down, ¿qué significa poder celebrar esta jornada? Mira, la verdad que, bueno, he trabajado con muchas personas con discapacidad, pero bueno, trabajar con ellos la verdad que es increíble, más allá del trabajo serio que hacemos, cómo están preparados y todo eso, es lo que nos divertimos, cómo la pasamos, se ha hecho un grupo realmente de amigos, entre ellos, entre nosotros, y la verdad que es sumamente placentero estar conviviendo, las concentraciones, el día a día, realmente me emociona ver cómo progresan, ¿no? Cada concentración que hacemos y que nos encontramos, el desarrollo, cómo maduran, la verdad que es increíble, es una, la verdad que es una de las mejores cosas, sacando mi familia, mis hijos, que me ha pasado poder llegar a trabajar con estas personas, ¿no? Juan Manuel, gracias por acompañarnos aquí en Paradeportes y te esperamos, como el año pasado también, ahí con alguno, con el capitán, ¿eh? Con, recordame el nombre, se me fue el nombre. Lucas, con Lucas, que vino con el papá también, así que, y el hermano, así que le mandamos también un saludo a Lucas y agradecerte por este contacto, felicitarte por el trabajo que están realizando, a vos, al cuerpo técnico y a todos los jugadores, y por supuesto, estaremos acompañándolos muy cerquita, cada entrenamiento, cada partido, y desde ya cuando estén disputando el Mundial en San Pablo, del 28 de mayo al 5 de junio. Vale, muchísimas gracias. La verdad que estamos muy bien y, como siempre digo, si más saliendo campeones se van a pegar un susto. Bueno, bueno, ojalá, ojalá se diviertan, que la pasen bien y, bueno, y que sea lo más competitivo posible, porque eso seguramente va a llevar a que más personas con síndrome de Down, a esos, los familiares, que a veces con un poco de temor, ¿sí? Pero bueno, que se animen a que sus hijos, familiares, amigos, lo que sea, impulsarlos a la práctica deportiva por todos los beneficios que trae, como bien dijo Juan Manuel. Hablamos con Juan Manuel Velardes. Así es. Juan, muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo grande. Juan Manuel Velardes, el entrenador de la Selección Argentina de Futsal para personas con síndrome de Down. Pasó aquí por Paradeportes Radio. Muchas notas con Fernando Eberger, representante argentino de tenis de mesa adaptado, con Fernanda Ten, técnica nacional de natación de FADEPAC, hablando de lo que fue el torneo de FADECIR de natación en el Senar. Y ahora con Juan Manuel Velardes, el entrenador de la Selección Argentina de Futsal para personas con síndrome de Down, que mañana es justamente el día de las personas con síndrome de Down. Así que una buena jornada para celebrar, para estimular y para seguir avanzando. ¿Qué más tenemos? Perdón. Agrego que Juan Manuel mencionó a alguien de tenis de mesa, hablaba de Juan Pablo Castel, que el año pasado fue campeón del mundo en tenis de mesa de síndrome de Down. Bien. Y ahora están... Y de natación, Cata Domingo, que en las Olimpíadas Especiales ganó dos medallas. En las Olimpíadas, en los Juegos Mundiales, ¿sí? De Olimpíadas Especiales, donde también participantes con síndrome de Down, Argentina. ¿Vos tenés la info, Juaco? Ajá. Tienes, Juaco, toda la info. Está siguiendo minuto a minuto todo lo que pasa en Abu Dhabi, donde se están realizando los Juegos Mundiales de Olimpíadas Especiales. Sí, Argentina cosechó hasta el momento 16 medallas. 6 doradas, 4 plateadas y 4 de bronce. Para tomar dimensión de lo que significan estos Juegos, participan 7.000 atletas de 170 países. Hay 2.500 entrenadores, 20.000 voluntarios. Bueno, finalizan este fin de semana, Argentina ya tiene 16 medallas. Impresionante. El detalle está en otras páginas. En paradeportes.com, todo el detalle de estos Juegos de Olimpíadas Especiales, que es una organización monumental, está desde la década del 60, comenzó en Estados Unidos, se expandió por todo el mundo y también está en la República Argentina, trabajando con personas con discapacidad intelectual y entre ellas también personas con síndrome de Down y es fenomenal la cantidad de eventos que organizan y el trabajo que hacen en cada país. Repetí los números, Juaco. 7.000 atletas de 170 países. 170 países. Hay que mover, ¿eh? 2.500 entrenadores. 20.000 voluntarios, son 24 disciplinas. Argentina fue con 12 atletas. Bien. Los Juegos Mundiales... En Abu Dhabi, ¿no? De los... Sí, acá cerquita, lindo. En los Juegos Mundiales de Olimpíadas Especiales también están, por supuesto, en paradeportes, porque paradeportes es un medio dedicado a todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico, no solamente de los deportes que se juegan en un juego paralímpico, que ese es el juego paralímpico. O sea, todos los deportes son adaptados y algunos son paralímpicos. ¿Cuáles son paralímpicos? Los que se juegan en un juego, en este caso en Tokio 2020. Pero paradeportes es un programa, es un proyecto que se dedica a la difusión de todo el deporte adaptado, o sea, todo el deporte de base, sean o no paralímpicos. Por eso podemos hablar con Fernando Everhart, que ha sido representante argentino en Río de Janeiro, hablamos con Fernanda Tend, que es entrenadora de FADEPAC, y también con Juan Manuel Velardes, que hoy por hoy, las personas con síndrome de Down, hoy por hoy, porque dentro de muy poco seguramente alguna categoría va a estar participando en los Juegos Paralímpicos, así que es lo que se viene seguramente. No va a ser en Tokio, veremos ese en París 2024, y si no seguramente en Los Ángeles 20-28, alguna categoría de deportistas con síndrome de Down estarán participando en los Juegos Paralímpicos. ¿Qué nos quedó, muchachos? Paraciclismo, actividad en Holanda, en el Mundial de Pista. No hubo medallas para Argentina, viajó Mariel Algado, categoría C5, Rodrigo López, C1, y los dos tándem argentinos, de Maxi Tolosa y Sebastián, Sebastián Tolosa, perdón, y Maxi Gómez, y de Ezequiel Romero y Raúl Villarba, el clásico tándem de argentino. No hubo medallas para la selección, pero sí hubo top ten para todos, de hecho un décimo puesto con récord nacional para la dupla de Gómez y de Tolosa. Y Mariela, que bueno, que también se lamentó porque había hecho una buena categoría Omnium, que es la que reúne distintas disciplinas, donde fue tercera en una de ellas con un récord personal, no le alcanzó para meterse en el podio, pero bueno, todos se volvieron con el top ten, y una agenda pesada porque Mariela se queda dos meses, Maxi, en España compitiendo, va a participar en seis fechas del torneo español, preparándose para el tramo final del año, que es el más importante, si bien este era un Mundial, se viene el Mundial de Ruta, en septiembre también en Holanda, y bueno, antes va a estar Lima 2019. Bien, toda la información del paraciclismo, también en paradeportes. Y tenemos golbol, recién decías, Joaquín, que hubo actividad del golbol, tanto masculino como femenino, en el Senar, y quiénes jugaron. Bueno, el seleccionado masculino, los topos, el seleccionado femenino, todavía no tiene apodo, la máquina, que es el campeón de Chile, y un combinado de Buenos Aires con una base del Instituto Rosel, de San Isidro. La selección argentina ganó todos los partidos, le ganó 15-5, 16-9 a la máquina de Chile, después le ganó 11-1 y 12-2 al Instituto Rosel, las chicas también le ganaron a la máquina de Chile, así que fue, no hubo trofeo, pero el seleccionado masculino fue el que ganó todos los partidos. Bien. La última, último deporte. Tenis adaptado, en Estados Unidos. La primera semana en Norteamérica, no le fue bien a Gustavo Fernández, porque tenía que, como ya venimos contándose un mes, apostar a las primeras semanas para buscar el número uno. Se fue en cuarto de final contra el sueco Olson. No es común que se vaya en cuarto de final. Olson. Habíamos contado que le había tocado un cuadro bastante difícil, Olson es el que perdió la final con él en Australia, el que le ganó la Wimbledon en Roland Garros, así que un rival complicado en un partido, digamos, tempranero, en cuarto de final. Olson es a quien Gustavo le ganó también en Australia este año. Pero bueno, en el mano a mano está mucho mejor Olson últimamente, si bien el último, el más importante, lo ganó Gustavo. El último de todos, que es este que se dio en Estados Unidos, en Georgia, lo ganó el sueco, Gustavo se fue en cuarto de final, y el campeón fue el japonés número uno del mundo, que se le pudo haber estirado un poco más, pero bueno, tuvo suerte Gustavo con el reparto de puntos. Ahora hay algo de 300, una diferencia que sigue siendo corta. No va a ser en la gira por Norteamérica, pero podría ser en la gira europea. Sí, sí, obvio. Hay una diferencia muy grande entre el primero, el segundo y el resto. O sea, Gustavo está con el japonés muy alejado de los demás. Veremos si en la gira por Europa puede acercarse, hay un torneo también en Corea, pero el resto va a ser en Europa a partir de abril y mayo. Recordemos que en el tenis adaptado, bueno, haciendo esta explicación didáctica, se juega el convencional con el adaptado. La única diferencia que tiene el tenis adaptado es que está la posibilidad de tener dos piques, se juega en la misma cancha, con la misma pelota, con la misma raqueta, se cuenta exactamente igual, y puede no tener ningún pique, puede tener uno solo, pero está la posibilidad de que haya un segundo pique, y ese segundo pique hacerlo afuera de la cancha. El motivo, sencillo, porque juegan en silla de ruedas, no significa que esos deportistas estén permanentemente en silla de ruedas, como es el caso de Gustavo Fernández, puede haber el caso de algún jugador amputado, pero para jugarlo, igual que en el básquet, se tienen que sentar en la silla. Así que el tenis que es en silla de ruedas, la única diferencia a nivel reglamentario con respecto al tenis convencional, es que tiene hasta dos piques, así que eso le da la posibilidad al estar en silla de ruedas de poder moverse, sino también el deporte sería como muy lento, aburrido y muy cortado. Entonces, en el deporte adaptado tiene toda una lógica, así como el fútbol 5 para ciegos, entre otras reglas, la pelota tiene cascabeles, y ¿por qué tiene cascabeles? Porque son ciegos los deportistas, entonces, si no tiene cascabeles la pelota, no la van a encontrar nunca, así que así también funciona la lógica del deporte adaptado. Ya estamos cerrando nuestro programa, agradecerle a Mika, a Mika Rojas, que nos acompañó aquí durante el programa, la primera ganadora del sorteo de la camiseta de Gustavo Fernández, de Gabriel Coppola, así que... Es mal, fallido, mal, a la mía. Así que bueno, agradecerte a vos y a Belén que te acompañó por haber participado aquí de Paradeportes. ¿Hace mucho no seguís? No sé si mucho, pero bueno, más que nada fue por Instagram, y ahí en el sorteo fue Facebook y ya por todos lados. Bien, 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 perfecto. Hemos sumado, sumamos gente a Paradeportes. Y yo sumé como a 20 más, así que... Fue impresionante la cantidad de seguidores del Instagram, a partir del sorteo, cómo se fueron sumando, así que la verdad, cómo acompaña un sorteo, así que bueno, esperamos tener más elementos deportivos para sortear, acompañar y poder compartirlos con toda la gente que nos acompaña. Así que Mika, mil gracias. A ustedes, les mando un saludo a Gaby Coppola. Vamos a un saludo, ahora vamos a hacer un video, así que también haremos un video, lo vamos a arrobar a Gabriel y él lo va a compartir en sus historias de Instagram porque siempre nos acompaña. Juaco. En una hora juegan los murciélagos, vamos a mandar por Twitter el link para que la gente pueda hacer el partido en vivo. Bien, perfecto. Nico. Mañana sigue el torneo en Estados Unidos, en Beighton Rouge, los argentinos, ahí. Bien, vamos cerrando ya el programa de Paradeportes Radio, aquí en AM1220, nos pueden seguir, pueden escuchar luego el programa a través de nuestra fanpage. Agradecerles a todos por acompañarnos y el próximo miércoles, aquí junto con Pablo Arageralde, Nicolás Carrizo, Joaquín Finat, con Gerardo Subirán a la puesta en el aire. Saludo a Carlos Luano, a Caro de León, a Alex Canas, que es nuestro hombre de la apertura musical. Mi nombre es Maxi Nobili y los vamos a acompañar. Nos pueden seguir todos los días, por supuesto, a través de nuestras redes sociales y paradeportes.com, el sitio del deporte adaptado inclusive para el alímpico argentino. Y si no, el próximo miércoles aquí, en AM1220, nos pueden seguir con Paradeportes Radio, en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusivo y para el alímpico argentino.